Este templo es de oro y es solo uno de los más de 2.000 templos de Kioto. Una ciudad donde también hay geishas, manga y mucho, mucho sushi. Todo esto es Kioto. Bienvenidos a Nishi Hongan... Hong... A Nishi Hongan... Este primer templo que vamos a visitar ya está sorprendiendo porque estamos acostumbrados o venimos de ver templos que son solo madera y no casi color ni nada por el estilo. Entonces aquí sí que mucho detalle de madera pero nada así. La primera puerta que vemos tiene todo blanquito y también tonos dorados y ya impresiona de primeras. Vamos a ver dentro. ¡Flipas! Cada de una de estas columnas es un árbol gigante y para que veáis la importancia y la majestuosidad del templo tardaron 15 años en traer solo los árboles necesarios para las columnas. Por dentro está todo ornamentado, todo dorado para simbolizar la tierra pura donde quieren llegar los budistas y la verdad es que mola mucho pero no se puede grabar nada. Hemos comprado un day pass de bus para Kioto aquí lo que más va de transporte es el bus y ahora mismo estamos desplazándonos todo el día en esto. ¡700 yenes! Espérate que vamos a subir a un mirador a ver la ciudad de Kioto y ya desde aquí se ve la torre de Kioto y ¿qué me dice que parece la Enis? ¿Un cigarro? Parece un cigarro, miradla si no parece un cigarro. Parece que estoy prendiendo y todo. Tengo que buscar unas escaleras con música y color. Cuando decían que cogieras las escaleras de luces y sonidos jamás nos esperábamos esto. Alucino con que este mirador sea gratuito y esté aquí en la estación y no sé, me parece increíble. Así que muy tof. Me parece increíble, sí o sí, en vuestro viaje. Hemos llegado antes al alojamiento así que voy a explorar. Aquí dejo a Denisse subiendo historias para el Instagram. Sí, nos en Instagram para ver el viaje al día. No nos vamos a explorar porque Denisse ya había puesto el castillo. Aquí tenemos para lavarse. Aquí tenemos lavadoras y secadoras que solo valen 100 yenes. Adelante. ¿Y esta es nuestra habitación? Es muy casita de Kioto. Y así es como vamos a despedir el primer día en Tokio. Ha salido Alice in Borderland así que vemos la serie en nuestra casa tradicional comiendo. ¿Qué comemos? ¡Kyocitas! A mí me ha dado mucha curiosidad ver cómo los japoneses cocían otra cosa que no se ha comido a japonesa ya que su comida está deliciosa. Así que tengo unos macarrones que la verdad que también tienen muy buena pinta. y también vamos a celebrar este estreno con una Asahi. Buenas noches. Seguimos mañana con Kioto. Buenos días desde Kioto. Hoy vamos a visitar la zona de templos más famosa por eso veis mucha más gente. Os cuento. Primero vamos a ver este recinto. Es un recinto enorme. Es que los templos en Kioto tienen unos recintos gigantes o sea como que tienen muchas cosas ¿vale? Por ejemplo, todo esto es un único templo. Este templo fue construido para ser un poco como el gemelo del pabellón dorado que veremos el próximo día. Uy. Y va a ser como un templo de plata. Visitar este templo de Japón te explica muchas cosas de lo que es Japón y lo que es su valor para la humanidad. Ya sabéis que hay muchísimos templos en Japón que son patrimonio de la humanidad según la UNESCO y aquí por fin nos dan el motivo. Es por su valor estético. Es muy bonito la verdad. Fresas amenazadas con una nubecita abajo. El precio son 600 yenes. Ah, y las fresas es algo muy típico que tomar en Navidad en Japón. ¿Y vos? Jamás se imagina que crucieran. Está súper bueno. Es increíble cuando sales un poco de lo turístico lo fácil que es volver a quedarse solos. Estamos en el templo Honenin que la verdad no es famoso por ser el templo en sí sino por el monje cree que el arte da las mismas posibilidades de alcanzar la espiritualidad y el despertar espiritual que la meditación o que el budismo. ¿Cómo está la cosa? Es que no lo supero. Es que esas fresas... Yo no he probado unas fresas tan buenas en mi vida. Este templo tiene una leyenda muy guay que es que llegó el Buda que hay aquí que se llama Buda Midha llegó normal, el típico Buda, ¿no? sonriendo y estaba por aquí paseando por estos jardines y entonces dice que se tuvo una aparición del Buda Midha que le dijo Y entonces se supone que esa estatua de Buda ahora está mirando hacia atrás. Es muy rara porque dice que cuando llegó estaba normal y después de esto ya se quedó mirando hacia atrás. Estamos en el templo de Okazaki que es famoso por estos coleguitas conejos. Sencillo en funcionamiento el de comer en Japón. Vienes aquí tienes ahí los platitos lo que vale cada uno por colorcitos y después de eso entonces tú vienes aquí y coges ¡Ah, quiero este! Lo coges como acabo de hacer yo y ya está. Justo hemos cogido los dos más baratos. A priori parecía mucho más caro que el que probamos en Osaka porque los platos eran más caros en general pero es cierto que en este del primer precio que son 160 yenes y del segundo de 234 eran casi todos y había un montón de variedad. Así que es súper recomendado. Yo no puedo venir a estos mercados en Japón. Esto se llama Nishiki Market y es una locura la de cosas que hay la de tiendas que hay gastronomía de todo tipo hemos visto unos pulpitos muy monos también hay cosas dulces Además muchísima gente local viene aquí y está picando cosas como a las 4 y media de la tarde que no se sabe si es cenar, comer nos ha gustado nos ha gustado mucho este mercado. Bueno, hemos encontrado un sitio en Kioto increíble sabéis que las figuritas y todo este tipo de cosas de coleccionistas son carísimas de hecho acabamos de estar en una tienda donde una figurita valía como 30 euros y es barato muchas veces valen 200 cosas así y esta que se llama Animate es una tienda de segunda mano pero hay muchas que están sin abrir y este por ejemplo es un pack de 1300 yenes que incluye un manga que sospecho que es el último de Kibetsu no Yaiba y 4 figuras Hoy está siendo un día muy guay en Kioto Vamos a hacer una casa muy especial dentro de este templo alucino con que sea este dentro de un templo o sea no me lo imaginaba lo que vamos a hacer en un templo así mi nombre es Mian Ki mi nombre es Mian Ki y por la forma de introducir y para que se entiendan la tienda la tienda la tienda la tienda es dividida en tres partes en la primera parte me gustaría hablar de la tienda la tienda en la segunda parte me gustaría darles un demostrante para hacer la tienda ... con la tienda respect respect the host guests respect each other you should respect the nature surrounding you and respect te utensils being pure in body and mind tranquility to have a strong and peaceful mind Qué arte, qué arte tiene esta mujer preparando el té Yo decía, esto va a ser la turistada total del viaje Pero ha sido muy guay, yo recomiendo un montón Que vayas a hacer una ceremonia del té Porque solo los movimientos que hacía esta señora Era como una coreografía, una elegancia Una cosa, ella hacía así, ella hacía así Ella hacía así, ella hacía así Y todo lo hacía con elegancia El frío que hace era normal Las fuerzas te fallen porque hace mucho frío Y no quieras salir de tu alojamiento Hay que venir porque estamos en uno de los barrios De geishas de Tokio, de Kioto, joder En uno de los barrios de geishas de Kioto Y además de casas de té más famosos Y además es una zona de restaurantes Bueno, solo la calle es preciosa Además por la noche mola mucho Porque está toda llena de farolillos rojitos De otros colores, tiene detalles muy muy chulos Y ya solo pasear por aquí es muy guay Al tamaño de este bowl de ramen Y hiper barato para lo grande que es Que no hace como, pero siempre acabamos en el bar más tirado O en el restaurante más tirado de todos Que eso no es malo, sino Es que es de verdad auténtico Gente locada ahí porque está buena la comida Y barato Y barato Y que bien senta un tazón de ramen Cuando hace este frío Súper recomendado Hoy estamos haciendo súper recomendaciones Y con esto terminamos el día de hoy Pero no Kioto Así que estamos ya en nada Para seguir descubriendo la ciudad Y llegamos al sitio más emblemático de Kioto Que es el Fushiminari Son muchos tories juntitos Pegaditos Más pegaditos de lo que yo pensaba Y es un camino que va por la montaña El porqué de esto Se supone que este es un templo Para dar prosperidad a los negocios Entonces la gente Que pidió algo al templo Y se lo concedió Donó un tori Para ponerlo aquí Y por eso Todos estos tories que vemos Hemos comprado Un pez Snack típico De los japoneses Red bean esta Pero que sabe dulce ¿Qué tal? El pez Me aporto Ahí dentro está el mejor templo de Japón Hay un salón de 120 metros de largo Ya entras Y te impacta porque las figuras son enormes Ajá Y mil budas Mil budas De una estatura de persona Puestas todos en un salón de 120 metros de largo Y en medio de esos mil budas Un buda de No sé, 15 metros A ver así Vale, 600 y eres la entrada Que aunque pueda parecer caro Merece la pena totalmente Hola Soy un buda gigante de 23 metros Denise y Gaby me vieron de paseo a Ninem Zaka Pero se los olvidó decir nada Ninem Zaka Que es la cuesta La cuesta Uy, me he tocado pesado Madre mía Ninem Zaka es la cuesta de los dos años Y si te pasa como me acaba de pasar a mí Pero te caes En esta calle Dice la leyenda que morirás en dos años Es muy guay ir comiéndote las limitas que hay por estas calles No es lo más barato también te comerci Porque eso ha costado 550 yens Pero si llevan bastantes bolas gorditas de pollo Yomisudera Lo más importante básicamente es la puerta Que tenemos aquí dos leones Y más adelante dentro de la puerta Dos guardianes que protegen al templo de que entre el mal Lo más interesante de esto es que los guardianes tienen la boca abierta como haciendo distintos símbolos Una hace A y el otro hace OM Os presento la pagoda más alta de Japón Está en Kioto Solo quedan cinco pagodas con cinco pisos Y un secreto Realmente no tenéis que pagar para entrar Simplemente desde esta calle Mira que vistas Me tope ya Cuando cae la noche ¿Qué puedes hacer en Kioto? Entre otras muchas cosas Pues venir a visitar este santuario Que es el único o de los únicos Que deja el recinto abierto por la noche E enciende todos sus farolillos Está bonito Es que hay muchas visitas Que a veces duran poquito Quizás acostumbrados a viajar Tipo en lugares europeos O en otros tipos de países Donde hay una historia detrás de cada cosa Pues estás más tiempo Pero es algo que yo creo que es útil para saber en Kioto Si planeas pensando Que te vas a tirar mucho tiempo cada cosa Luego vas a hacerlo todo mucho más rápido O sea que puedes empezar tarde el día Nosotros estamos empezando los días tarde Normal Como nueve, nueve y media Incluso diez a veces Y son las cinco de la tarde, seis Y ya prácticamente hemos acabado Solo nos queda hacer una cosa Que es pasear por un barrio Que vais a ver ahora Y que se hace de noche Jito, ojito a nuestra cena Hoy día 24 de diciembre Vamos a hacer nuestra cena de noche buena En el KFC ¿Por qué comer KFC es típico de hacer en la vida? Pues porque en Japón querían ser igual de prósperos Que en Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial Entonces, ¿cómo querían ser igual de prósperos? Imitando a Estados Unidos ¿Qué pasó? Que aquí, con una campaña publicitaria enorme Engañaron un propio japonés, la ideó Y dio una campaña que era Kentucky for Christmas Que era hacerles creer a los japoneses Que el 24 de diciembre En Estados Unidos Se come KFC Y así se quedó Y aunque hoy la gente sabe que era mentira Más de 3,5 millones de familias Comen aquí E incluso dicen que en ciertos lugares del país Hacen colas a partir del día 23 Ya tenemos cena Hemos llegado a otra de las zonas populares de Kioto Y esto ya se nota Y más hoy Porque estamos a día 25 Navidad Y esto es una locura Hay colas enormes solo para entrar y salir del bus Y además mirad la de gente que hay aquí Porque además hay como un mercadito Un puestico Y está esto Yo no sé si es porque soy español Pero este templo de oro Me flipa Flipas, flipas, flipas Este templo es muy especial Y es especial primero porque tiene 1200 estatuas de este tipo Talladas en la piedra ¿Por qué? Porque en el 81 Un monje que era escultor en su momento también Lo que hizo fue desmantelarlo totalmente Y lo rehizo ¿Cómo lo rehizo? Animando a las personas A que tallaran en la piedra Para sacar el verdadero ser de la propia piedra O sea Como el verdadero yo Y acabamos Y acabamos Kioto con la última visita Que no sé si es indispensable Pero desde luego mucha gente hace Y nosotros teníamos que venir a comprobar Es el bosque de bambú de Arashiyama Yo había escuchado que decepcionaba mucho Porque era un trayecto muy corto Porque pues bueno Es un trayectito Pero claro Yo ya tenía tanta de eso De que no me iba a gustar nada Que iba a ser fatal Que me lo esperaba mucho peor Está bien Yo si volviera a Kioto Dejaría algunos templos más turísticos Que se supone que hay que ver Y vería zonas más como esta O Nidenzaka Súper importante para Kioto Tenéis que comprar los day pass Que llevábamos nosotros De 700 yen En la estación de Kioto Y no hay otra forma de comprarlo Si no en esta máquina Así que si venís cuatro días Venís sacáis vuestros cuatro pass Y os vais ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!